Sí, ya, ya, todo terminó. Beto, ¿cómo? ¿Mamá? ¿Cómo estás, mamá? No, 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 no te estoy entendiendo nada, de verdad. Estás llorando mucho. Si no paras de llorar, no te puedo entender nada. ¿Qué es? Hola, Cristi. Sí, sí, yo. De verdad, no sabes cuánto lamento el que algo así haya pasado en tu vida. Sí, pero sí. Sí, ya lo sé, pero de todas maneras no estamos al uno para el otro, ahora sí, así todo el tiempo. Sí, nos vamos a ver pronto. Dale. Dale, chao. Mi mamá lloró más que la tuya. ¿Y también se puso a dar gritos? No. ¿Y te dijo que si yo no la había matado de la pena, sí la iba a matar de felicidad? No, tampoco. Entonces, síganos la mía. Bueno, chamacos, ahora sí. ¡Guardia! ¿Tú me trajiste lo que te pedí? Sí. Esto lo compré para ti y es para que lo uses. ¿Y qué es esto? Es una orden. Sí, señor. Licenciado González, licenciado Cárdenas, por favor, acérquense al estrado. Bueno, principalmente, tenemos pruebas suficientes para eliminarlos. Bueno, creo que es más que suficiente para que se puedan ir a los juventudes a su casa. Sí, gracias, señor. Gracias. Bueno. Bueno. Los acusados, pónganse de pie. Señor Emiliano Sánchez Gallardo Galván y doctor Felipe Romero Basile, en vista de que las pruebas presentadas ante la justicia demuestran claramente su inocencia, esta corte los declara inocentes de cualquier cargo en su contra y ordena su libertad de manera inmediata. La corte, se levanta. ande la noticia demuestran claramente su inocente. Muchas gracias. Mucho malo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 5, 10, 24 y preso 6, 11, 16 ingresando muévete, anda, muévete no tengo todo el día vamos, muévete a ver, abran paso abran paso abre paso, güey entra ¿y esos quiénes son? los que se chingaron al dog y al mariachi CHURCH NONE CHURCH